Bueno, mi personaje se llama Ana María, ella es una mujer que vive en Estados Unidos, vive el problema que es actual, que ahorita se está viviendo en Estados Unidos, que es de los inmigrantes, tiene un esposo que se llama Antonio, es controlador, es la típica esposa que se queda en casa obedeciendo al marido, tienen el problema de que él la golpea, es una persona obsesiva, no la deja salir, no la deja hacer nada y pues aquí estamos en el set grabando. Bueno, en el set hubo unas experiencias medio extrañas en la casa donde grabamos, se dice que esa casa está desde 1800, que pertenece a familias generación tras generación tras generación, entonces se dice que esa casa está embrujada, que se ven cosas, que suceden cosas y pues a mí me tocó experimentar ese tipo de situaciones, jamás en la vida yo había vivido algo así. Una vez me pasó que estábamos en la habitación donde estaban los actores, estaba estudiando mi personaje y de repente había un ventilador muy grande en el techo, entonces de repente empezó a prenderse, las luces empezaron a prenderse y a apagarse, la gente estaba abajo, todos estaban grabando y yo estaba sola en la habitación, empezaron a prenderse y a apagarse las luces, esa fue una cosa que me pasó. Otra muy extraña también, estaba una ventana, no había, estaba la ventana abierta, no había ni siquiera viento, no había nada y había una botella, un vaso con agua, entonces estaba estudiando mis líneas, llegaba maquillaje, muy a gusto, todo y de repente se oyó como un golpe muy fuerte en la ventana, gritó alguien abajo, volteó y el vaso con agua se había caído completamente, no había viento, la cortina que estaba en la ventana se empezó a mover, a mover, a mover, a mover, grité, me asomé, pensé que le había caído a alguien en el vaso con agua, gracias a Dios no sucedió, no lastimó a nadie, pero eso fue un fue lo que me sucedió en esa habitación particularmente, otra vez que estábamos en la casa, estábamos grabando una escena en las escaleras, entonces yo tenía que subir las escaleras y las bajaba, bueno, al momento de subir las escaleras había un perro que es de los dueños que viven ahorita ahí en la casa, entonces el perro se salió de una de las habitaciones, estaba en el descanso, al momento que yo subí la escalera veo al perro que está en el descanso y está moviendo la cola, pero el perro lo que tenía era una mirada muy chistosa, porque cuando, si tú ves a un perro y todo y te ve el perro cuando ve algo tiene la mirada fija, bueno el perro no me estaba viendo a mí, el perro estaba moviendo la cola y estaba viendo a un lugar en el techo y estaba nada más así con la mirada fija y movía la cola, entonces yo le hablaba al perro y no me volteaba a ver, nada más el perro estaba con la mirada fija y estaba moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cosa. Esas son las cosas que se dicen que en las casas embrujadas sucede algo, lo que sea, pero yo en lo personal es algo muy extraño que me sucedieron esas tres cosas, las luces prendiéndose y apagándose, el ventilador, el perro, la botella de agua, entonces ahí se los dejo de tarea para que vean la película, a ver qué tal les parece.